¿Quién habría ganado el Balón de Oro si Messi hubiera jugado en el Bayern y Lewandowski en el Barça? Ya no hay dudas de nada, nenes. El Messi es el mejor jugador de todos los tiempos, con 7 Balones de Oro. Nadie puede cuestionar eso, ¿viste? Que no lo puedo cuestionar. Ay, por favor, Zowski. Tú no eres el mejor jugador de la historia. Arras el más influyente y tramposo. Esas son dos cosas muy de Ferrandowski. ¿Qué opinan, uvinautas? ¿Quién de los dos cracks tiene razón en esta discusión? Messi en cuanto a números, indiscutiblemente es el mejor. Nadie tiene 7 Balones de Oro. A ese debate no entraremos, pero de que Messi es influyente, lo es. Su nombre pesa mucho al momento de las premiaciones, pero de eso a que no sea el mejor futbolista del mundo... Eso es otra cosa completamente diferente. A ver, tan solo díganme una cosa. ¿Qué pasaría si Messi hubiera jugado la temporada 2020-2021 con el equipazo que tenía el Bayern y Lewandowski hubiera jugado con el pinchurriento equipo que tiene el Barcelona? ¿Chú en el Bayern? Los verdidos estarían recontentos, ¿viste? Y pónganse a pensarlo fríamente. El Barcelona sin Messi ya vimos en lo que se ha convertido, en un equipo del montón. Lo que Leo le daba al Barça es digno de enmarcarlo, con todo y sus terribles limitaciones, las cuales han quedado expuestas en esta temporada. El Barcelona con Messi era competitivo, y de eso no hay dudas. En cambio, con Lewandowski, un centro delantero que depende mucho más del juego colectivo... ¿Acaso el Barcelona hubiera sido igual de competente? Lo siento, tío, pero si tú no eres capaz de generarte tus propios goles, creo que aquí no nos sirves. Pinche tiene razón. Acá desde que no está el Messi hace eso de generar el fútbol no se nos ve muy bien. En cambio, Messi en el Bayern no solo hubiera sido el pichichi y líder asistente de la Bundesliga, como lo fue en la Liga, sino que seguramente hubiera marcado mucho más goles y hubiera generado mucho más asistencias, acabando con números mucho más rimbombantes que hubieran llamado la atención de todo el orbe. ¿Por qué lo digo? Pues porque el Bayern es mucho mejor equipo que el Barcelona, y Messi con buenos compañeros es imparable. Pregúntenle a Xavi, ni esta Luis Suárez o Neymar. ¡Pero el Neymar del Barça, no a este che! ¿Eso dolió? Así que la próxima vez que escuchen a un Messi-hater diciendo que Leo no merecía el Balón de Oro, invítenlo a que haga este ejercicio para que se dé cuenta de una vez por todas que Messi gana los Balones de Oro simple y sencillamente porque es el mejor del mundo, que nadie con tan poco hubiera hecho tanto. Porque con la selección argentina fue un poco más de lo mismo. Vean a Lewandowski con Polonia. ¿A poco creen que el albiceleste con Leo en lugar de Messi quedaba campeona de América? Pues claro que no. Fin de la discusión. Messi es mucho, pero mucho más influyente que Lewandowski en cualquier equipo, incluyendo en el PSG. Que aunque todavía no ha mostrado todo su potencial con Leo, esto es precisamente porque el París no es como tal un equipo. Pero de que aporta más de lo que lo haría Lewandowski, de eso no tengan dudas. Ya verán cuando este PSG juegue más en conjunto todo lo que Leo va a brillar, callándole la boca a los haters una vez más por trillonésima ocasión. Y bien, después de todo este ejercicio que hemos hecho, ¿qué creen que dirían los que apoyan a Lewandowski después de hacer esta comparación con Messi jugando en el Bayern y Lewandowski en el Barcelona? ¡Robo! ¡Robo total! ¡Denle el balón de oro a Lewandowski! O bueno, si no se lo quieren dar a él, ¡dénmelo a mí! O a Wambabuey, o al ruin, o al que quieran, menos el pulguiento. Efectivamente, justo eso dirían. ¿Qué comes que adivinaban hace reciente? ¿No se sillas para las ardillas? ¡Es que aportan mucha proteína!